Hola a todos, bueno y si tienes un lente macro te da la posibilidad de acercarte mucho más a tu objetivo y es interesante porque puedes lograr ver detalles que uno normalmente a simple vista no ve El mío es de 100mm y vas a descubrir en ese mundo macro cosas muy interesantes Aquí te voy a dejar... Espera, espera, aguanta el video un momento Esta cuarentena empieza a hacer efecto, llevo un mes metido en mi casa y esta pinta que tengo de no ir al barbero se empieza a notar Aquí te voy a dejar un ejemplo de las fotos de la flor que estoy haciendo La fotografía macro es muy divertida, cuando ya le coges la vuelta, cuando le coges el golpe como decimos, buen cubano, sobre todo si usas bien la luz, si usas bien la composición Hoy es un buen día para eso porque está nublado y la luz está como suave, no hay sombras fuertes ni nada o la luz pareja donde quiera que te ponga Ya que hace que el sol se esconda detrás de una capa de nube y te sirve como un softbox de estudio El contraste en tu fotografía será mucho más suave, los colores también y se verá natural Y bueno, dale un like a mi video y compártelo si logras ver una hormiga en esta foto Te lo voy a dejar un poco más fácil Bueno y parece que va a llover, se voy a aprovechar y a tomar todas estas fotos con el ambiente en seco Y después haré las mismas fotografías pero con el ambiente húmedo Van a notar una gran diferencia en la misma fotografía tomada Y me perdonan los maestros de la fotografía macro porque estos son mis más humildes ejemplos y opinión Cualquier crítica constructiva es bienvenida, puedes dejarme en los comentarios que te parecen estas fotografías Y como ya vieron después de llover, todas las superficies cambian de color y cambian de texturas Se ve un poco más contrastado, los colores son un poquito más fuertes Lo cual lo hace más atractivo a mi gusto Y si no te sale la foto, pues créala tú Yo busqué una hoja, una hoja seca Le puse una gotica en la punta, ahí voy a dejarte un ejemplo de cómo se ve No te compliques, las cosas más sencillas pueden llegar a ser las más lindas Si te gustó este video dale un like, si no dale dos Nos vemos en la presión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!